Poder presentarles una parrilla de diseñadores de lo más talentoso que tiene nuestro país, conferencias de altísimo nivel, grandes aliados como ProColombia, como Avon, como Chevrolet, como Colombiana, las universidades, así que estamos muy complacidos de lo que vamos a ver en un par de semanas en esta edición 30 años de Colombia Moda 2019. A nivel internacional, ¿qué visitas tendremos? Tendremos, lo anunció ahorita Avon, tendremos nada más ni nada menos que uno de los diseñadores más importantes del mundo, que es Ken Sotacama, que es un diseñador de clase internacional, va a estar en el pabellón del conocimiento, es un honor para Colombia Moda que lo tengamos este año con nosotros, vamos a tener compradores internacionales también que ha anunciado ProColombia y visitantes también de delegaciones tan interesantes como Portugal. ¿Y periodistas de cuántos países? Vamos a tener periodistas nacionales alrededor de 300 y alrededor de unos 60 periodistas internacionales de México, Centroamérica, Ecuador, Perú, van a estar presentes este año en la edición de Colombia Moda. ¿Y cómo es obvio el respaldo del clúster Medellín Confección, de la Cámara de Comercio y del gobierno local de la ciudad y del país? Trabajamos muy, muy de la mano con ProColombia, es un aliado desde los orígenes, lo comentaba ahorita Catalina Hernández, desde que se llamaba ProExport o ProExpo, se llamaba y desde esos inicios ha sido importantísimo la vinculación también del gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así que tenemos unos grandes aliados, la gobernación de Antioquia este año también nos está acompañando, así que estamos muy complacidos de poder celebrar los 30 años de Colombia Moda de esta manera. ¿Y el gobierno nacional también? Sí, el Ministerio de Comercio y esperamos, hasta hoy está confirmada la presencia del señor presidente de la República, la señora vicepresidente, la presidente de ProColombia, el señor ministro de Comercio, así que vamos a tener una alegación muy importante del alto gobierno presente en la edición de Colombia Moda, en la inauguración el día martes 23 de julio a las 10 de la mañana. ¿Y sigue la preocupación por los aranceles altos? Sigue la preocupación por el contrabando, Jota, yo pienso que en eso hay que seguir trabajando, nos alegran mucho los anuncios de la semana pasada que se creó aquí como un gran centro para todo el tema de contrabando de textiles y de cuero, calzado y marroquinería, eso debe ayudar muchísimo y hay que seguir trabajando los gremios de la mano de la policía fiscal y de aduanera porque el contrabando es un mecanismo de lavado de activos que sí afecta muchísimo la industria de la confección y los textiles. ¿Cuántas son las expectativas este año en cuanto a desempleas de negocios? Este año no nos hemos fijado expectativas porque lo que hicimos son unos cambios, hay que esperar un poco eso como nos ofrece. ¿Qué terminó este primer semestre, pero el sector confección, qué tal? Ha sido un primer semestre dinámico, mayo estuvo un poco lento, pero junio vimos una recuperación nuevamente, así que el año va transcurriendo y esperamos que el segundo semestre, con el impulso que tenga Colombia Moda, podamos tener un mejor semestre que tradicionalmente tiene más peso en los ingresos totales de las compañías que se dedican al negocio de la mano. ¿Qué nuevos mercados se ven con potencial? Hay que seguir aprovechando los tratados de libre comercio que tiene Colombia firmados con los Estados Unidos, con México, con Canadá, con Europa, son mercados estables que nos pueden dar mucha facilidad.